Queridos y queridas hermonautas Hoy hablaremos sobre cómo extraer el resveratrol en su casa Van a ocupar 200 gramos de uva roja orgánica Muy importante que sea orgánica ¿Por qué orgánica? Porque solamente en las uvas orgánicas Que están expuestas a ciertos patógenos fúngicos Se elabora en la planta como defensa el resveratrol Quiere decir que mayoría de las uvas tintas Que no sean orgánicas Tienen muy, 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 muy poquito resveratrol Por eso es importante que su uva sea orgánica y con semillas Con semillas porque las semillas También contienen una gran cantidad de resveratrol Ya que agenciamos esta uva orgánica con semillas Podemos preparar un licuado en un licuador Simplemente trituramos bastante bien la cáscara de uva Y también a las semillas El líquido resultante de la licuadora Lo mezclamos en 200 mililitros de alcohol a 30 grados Podemos utilizar vodka, por ejemplo Y le añadimos jugo de 5 limones Muy importante porque el resveratrol no se extrae solamente en alcohol O de una manera muy, muy, muy leve No se extrae nada en el agua Pero sí se extrae excelentemente bien en alcohol acidificado Ya que hicimos esta mezcla De estos tres ingredientes Lo encerramos en un frasco Lo guardamos en un lugar oscuro y fresco Por una semana Después de una semana Vamos a tener preparada tintura madre De uva roja Con alto contenido de resveratrol Podemos tomar 20 gotas dos veces diarias Disueltas en un poquito de agua Para aumentar la longevidad Para aumentar nuestras defensas Para mejorar el sistema cardiovascular Para prevenir el envejecimiento del organismo Y también para disminuir y desinflamar Partes del cuerpo afectadas por artritis Y desde luego podemos prevenir Con consumo de resveratrol Específicamente dos tipos de cánceres El cáncer de mama y cáncer de próstata Nos vemos a la próxima Chao 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 Chao